No vemos nada, están como en un sustrato muy profundo. Y están en un sustrato tan profundo que... Por ejemplo, el asunto de la culpa de la judeocristiana es tan profundo que muchos que nos llamamos ateos, de alguna manera tenemos ahí en algún lugar un diosito escondido que está mirando a nuestros saltos, ¿no? Y a lo mejor no le llamamos Dios, le llamamos... Moralidad. Moralidad, o así es como se hacen las cosas, pero es él, escondido ahí. Entonces no creemos en él, pero evidentemente está ahí funcionando, ¿no? Entonces, bueno, revisar todas esas ideas que están generalmente tan escondidas, que pasan desapercibidas para nosotros, una vez identificadas, eliminarlas y empezar a concentrarse, bueno, pues cultivar otros aspectos de la percepción. Que por lo demás, yo creo que Rubén y Ángela lo hablaban, lo convenzaban hace un rato, que por lo demás es lo natural. O sea, si en nosotros el anhelo de percibir más no existe, es porque está truncado, no es porque ese anhelo haya que inventárselo. Desde pequeñito, creo que hay un ejemplo que todos pasamos por eso. Cuando somos pequeñitos y empezamos a crecer, nos encanta dar puertas, marearnos y caernos así, medio, así, guaviados y todo en el suelo. Eso todo aquí lo hicimos. Y eso es sencillamente porque queremos tener esa experiencia, queremos disfrutar, queremos tener más de la vida, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nos lo han truncado, ¿no? Así es. Sí, también es importante, ¿no? Este hecho de tener un equilibrio, ¿no? Porque tanto se puede caer en el extremo así del despilfarre, de la energía, de sustancias, de sexo, lo que sea, ¿no? Pero también, por otro lado, luego hay gente que te dice, no, no comas carne, o estate una semana con pura agua, este, lo que sea, hay gente que por su circunstancia fisiológica puede tener afectaciones, esto implica mucha responsabilidad, ¿no? Porque hacer las cosas así de tajo está, este, complicado, bueno, en caso de lo que corresponde a, este, a la alimentación, ¿no? Por ejemplo, te pueden decir, no, pues, si quieres manejar la energía bien, este, deja de comer carne, este, y luego te puede dar anemia, circunstancias, sí. Lo importante, o sea, no es ese aspecto, ¿no? Sino de despilfarre, de exceso, sino que hacer un balance, ¿no? Tanto en las horas en las que tú inviertes en diferentes acciones, este, tanto despierta tus horas de descanso y también de ensoñación para encontrar un, este, un punto medio y de ahí ir, este, procediendo, ¿no? Dar paso a paso y también ser muy persistente, ¿no? Porque muchas veces, pues, igual, no podemos hacer las cosas, pero lo importante es insistir, insistir y estar de forma constante. También, algo que nos preguntan, es interesante, en sentido, esta pregunta nos la realiza, bueno, ahorita les digo el nombre, porque ya están corriendo muy rápido del chat, es, este, si los chamanes, por ejemplo, tienen el poder de mandar espíritus o fantasmas hacia las cosas, yo creo que es algo, este, importante para comentarlo, ¿no? En este sentido, si hay fantasmas o ese tipo de manifestaciones extrañas que controla el chamán, este, ¿qué nos podrías comentar, Rubén, al respecto de esos fantasmas, de esos entes que según poseen el control de estos chamanes o nahuales? Para el chamanismo, una cosa, una cosa de base, de base es saber que, así como no somos solamente seres humanos, que también hay seres animales, seres vegetales, seres minerales, también hay seres que no son, no son de este mundo, ¿no? O de esta manera de ver las cosas, y que están ahí, y justo están en ese reino de la noche, de donde están las estrellas, ¿no? Y claro, claro, una de las facultades que se despierta es la posibilidad de contactar con esas entidades, esas criaturas. También hay que pensar que estamos en un mundo consciente. Significa eso que hay muchos tipos de conciencia, no solamente la nuestra. Incluso los muertos, hasta determinado tiempo, siguen con conciencia. Muchas veces esos son los que contactar con esas conciencias que se están desvaneciendo, después ya del, vamos a decir, el trastazo de la muerte, todavía tienen información, todavía tienen algo que comunicar, y de hecho todavía quieren regresar. Muchos se han dado cuenta del tiempo que han perdido y quieren contactar con su forma anterior. Todo eso es información a la que se accede por esos estados de conciencia. En cuanto al hecho de si se mandan espíritus de un lado a otro, hay muchas maneras metafóricas de referirse a las facultades de la percepción. Por ejemplo, espíritus, dioses, deidades, plendes, ¿qué son? ¿Qué son? Si tú, por ejemplo, estás en un charco, y de alguna manera conectas con la facultad del agua de aguarlo todo, de diluirlo todo y tu conciencia se ve en eso, claro que vas a encontrar seres de otras partes, seres incluso de personas que están durmiendo, de animales que están durmiendo, de entidades de otros planos de conciencia, las que de pronto tienen acceso, como los que tenemos comunicación constantemente todas las noches, pero como no estamos despiertos dentro del sueño, creemos que es nuestra imaginación, y muchas veces sí son entidades que están como nosotros, explorando, y de pronto pasan una membrana y ahí estamos nosotros, ellos a pensar, pensarán más o menos nosotros, tendrán su cultura de cuántos espíritus manejamos, cuántos espíritus más manejamos. Sí, ya encontré el comentario, este nos lo hace Luisiana Martínez, en quien específico, si es posible que esos espíritus sean de Nahuales, sea alguien, es lo que nos comentaba tú, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Puede ser cualquier cosa, tendría que ser Luisiana, y ver qué experimentó Luisiana, como para saber si son Nahuales, o qué son los... O sea, preguntar así abstractamente, puede ser Nahuales, puede ser absolutamente cualquier cosa, la historia es cultivar la percepción y saberlo, y bueno, los fantasmas son fantasmas, no sé, sí, cada cual hay de identificar en lo que percibe, pues, qué es fantasmagoring, qué es real, si en ese determinado momento puede aplicarles, en la otra categoría. Sí, salvo, hay un comentario que tengan por aquí, pregunta también, es este, bienvenido acá también, tenemos otros comentarios, uno que nos hace Ernesto Iñiguez, ¿existe un método o rumbo con pasos a seguir para poder lograr la ensoñación? ¿Qué nos podrían comentar al respecto? Todo tiene que ver con el uso deliberado de tus potenciales actuales. Duermes, bueno, exponerse el sueño, trata de despertarte en el sueño, ya ese solo enfoque, ya es un procedimiento, todo lo que tiene que ver con la deliberación, significa el salto de un nivel a otro, no hay puente, es un salto, tienes que apentarte, a ver, voy a verme las manos en el sueño, propóntelo más allá del pensamiento, conviértelo en una decisión, y te puedes decir esto, voy a cerrar los ojos, pero no me voy a dormir hasta que no me vean los manos, a ver qué pasa, no hay puente, no hay puente, no hay procedimiento, es intentarlo, atreverse, atreverse, y sobre todo, creer que es posible, y poner a prueba tu creencia, creo que puedo enseñar, voy a probarlo, pero no digas que el sueño no existe, porque no lo lograste. Gilda, ¿tú qué nos podrías comentar? Tratar de verse en las manos, despertarse en el sueño, y repetírselo una y otra vez, hasta que ya te despiertes, Sí, parece. El sueño es estar deliberadamente despierto, y por tanto, no puede estar ensañando, después que se acuesta a dormir, puede estar ensañando ahora mismo, es darse cuenta de vivir en la naturaleza de un sueño, darse cuenta que estás en un sueño, si estás en el sueño, te despiertas, recuerdas que te diste una orden de verte las manos, pues ahí empieza, y creo que el secreto es insistir en eso. Sí, también parece interesante, luego buscamos, estamos tan habitados a seguir reglas, a seguir instrucciones, y que eso nos termina desvirtuando, por ejemplo, decía, no, vamos a ver las manos, costaba trabajo hasta que, dije, no, pues lo tengo que hacer, no sé si yo puedo, entonces lo llegué a hacer, dije, ah, mira, qué bien, pues ahora voy a experimentar, a ver, ahora me quiero ver las palmas, las plantas de los pies, ya las veí, dije, bueno, a mí siempre me han gustado los jaguares, dije, a ver, si ya pude hacerme eso, me voy a hacer un jaguar, a ver qué hace, qué ve, entonces lo empecé a hacer, y dije, bueno, ahora ya, ahora quiero ser un pez, y ahora quiero ser un, y, o sea, en base a, con lo que yo sentí afinidad, dije, pues por ahí, no, si me gusta, lo anclo, y ya lo voy a conducir, y poco a poco, entonces, como experiencia, no, muy interesante, cuando estaba, este, el jaguar, dije, bueno, como que estoy adentro de él, voy a ver qué hace, este, pero empecé a sentir la piel, las garras, todo, y la mecánica en la que me movía, este, muy interesante, pero después, cuando, cuando me hice pez, eh, o sea, sentir el agua, o sea, no la sentía, algo muy extraño, ¿no?, porque tienen esa circunstancia, y también volando, entonces, yo creo que lo importante es, eh, ancla a algo que, con lo que tú tengas, este, afinidad, si te puedes ver las manos bien, si no te puedes ver la cara en un espejo, o, este, o verte la espalda, lo que sé, también puede llegar a funcionar, pero, es la deliberación, ¿no?, lo que tenemos que propiciar, y de ahí, cómo seguir, pues, rompe los planos, ¿no?, o sea, yo creo que también este aspecto de los elementos, eh, puede ayudar también lo experimento, dije, bueno, a ver qué se siente ser fuego, qué se siente ser viento, agua, entonces, cambia, ¿no?, la percepción, y dice, ah, es que yo pensaba que, pues nada más era esta carnita, así, pachoncita, no, no, o sea, se integran más cosas, ¿no?, este, al respecto, entonces, ahora estamos por concluir, ¿no?, nuestra, nuestra emisión, eh, quisiera hacer una pregunta, ¿el chamanismo sigue vivo hoy en día? Hilda. La respuesta rota, sí, la respuesta larga, sí, por eso estamos hablando, y bueno, más corta, sí, pero hay que despertar, ahí está, durmiendo, hay que regresar, sí, vamos a ver, tenemos, este, también, ah, Ana Luciana Martínez, nos, este, pregunta, si las sombras, eh, de arañas, o personas, hablando una lengua que no conoce, este, este, esa tenía en relación con algún, este, nahual, se refiere a las sombras, sombras de arañas, o personas, hablando en una lengua que no conoce, sombras de arañas, o personas, a mí me habló una araña una vez, en una lengua extraña, y era una araña, no sabría, lo dice, si tú eres cristiano, si tu araña es una guapa, pero, ajá, sí, luego, también, algo importante, ¿no?, y llega, queremos explicaciones de todo, ¿no?, y tenemos que, que abrir, ¿no?, a esa, esa dimensión, este, como el, el investigador, ¿no?, que nos comentabas, que empezó a ver, si tal, este, mujer y si tienen contacto, ¿no?, o queremos también descripción de todo este proceso, y luego, muchas veces, eso también puede llegar a distraernos, ¿no?, igual, este, podemos tener esa experiencia, ¿no?, que nos cruce una araña, o, este, a una mujer rubia, o un muchacho físico-culturista, y, termina, termina distrayendo, ¿no?, entonces, también, este, hay que, hay que ir más allá, ¿no?, de este aspecto, ¿no?, si estás, este, quién sabe, tal vez, ¿no?, dentro de esas arañas, ¿de dónde está colgando?, ¿qué hay ahí arriba, ¿no?, de dónde viene este, y, pues, explorar, ¿no?, para, este, no quedarse en la superficie, ¿no?, que muchas veces pasa eso, ¿no?, tenemos algún sueño, este, vemos que va a pasar algo malo, y, bueno, despertamos, en vez de enfrentarlo, ¿no?, y darle la cara, y ver que tenemos ese poder, ¿no?, de crear más allá. Pues, queremos también agradecer su, este, sus comentarios, su participación, y, bueno, agradecer también su presencia, este, y por sus comentarios, ¿no?, que es algo, este, muy valioso, y también esperamos contar con su presencia y participación para, este, las próximas emisiones, gracias, Hilda, gracias, 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 gracias a ustedes, gracias a ustedes, bueno, a la próxima. nos vemos desde la siguiente emisión, recuerden también, parece, para cerrar, dicen que, por ejemplo, en México se usa que cuando hay gente que anda ahí por el campo, por la ciudad, y le cae un rayo, este, tiene afinidad para hacer chamano, para manejo de la energía, creo que algo importante es de que todos tenemos ese rayo, ¿no?, este, todos somos únicos, y todos tenemos ese poder, lo importante es explorarlo, y experimentar, y hacerlo, ¿no?, y intentarlo, y ser persistente, y pues aquí nos veremos hasta la siguiente emisión, este fue Los Hijos de la Noche, y pues hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima.